La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Fue una experiencia muy bonita, no sé cómo explicarlo, pero fue algo así como, no lo sé, ¡boom! Porque todos los maestros, había muchísimos maestros y todos nos daban clases y se hacía de una manera un horario. Todos los maestros tuvieron ideas diferentes con una misma pieza, pero en realidad yo lo que hice fue hacerlo como a mí me gusta, tocar la música como a mí me gusta. De antes a ahora, o terminar el curso, mejoró muchísimo las piezas y mi técnica. Y bueno, unos maestros me recomendaron, no sé, algunos ejercicios. Que, bueno, y tuve oportunidad, bueno, ahí en el curso, todas las noches había una presentación, un concierto de diferentes artistas. Este, un día tocó el director de ese curso, digamos, que se llama Jerome Rose, que es un pianista muy bueno, de los mejores ahorita, muy grande ya. Este, y bueno, otro día tocó un chico que ganó el Tchaikovsky, una de las competencias más grandes. Y pues fue una experiencia muy bonita, porque pude ver a diferentes artistas muy buenos. Uno de los maestros fue Dimitri Rachmanov, que tiene una escuela en Los Ángeles, y fue a dar el curso en Nueva York. Y yo pude tomar clases con él, y pues me dijo que si yo quería, podría ir a su, a su, a su institución, a su escuela. Y entonces, pues ahí lo estamos viendo, pero pues cuesta dinero, tendríamos que buscar becas. Y otra cosa fue que un compositor de un concierto que yo toqué hace dos años y medio, me parece, fuimos un día a comer con él, nos dijo que sí íbamos, y pues nosotros le dijimos que sí. Fuimos, y ahí pues platicamos acerca de varios proyectos, este, y uno de ellos fue que iba, que si yo quería ir a tocar, este, el 5 de abril del siguiente año, este, a tocar en la sala Caranegui Hall, que es una de las salas más grandes de Estados Unidos, como aquí Bellas Artes. Este, entonces, pues en ese momento nosotros le dijimos que sí, que le vamos a dar todo, este, y esa oportunidad era para estrenar su concierto. Iba a invitar a cuatro niños de continentes. A mí, bueno, a un chico de China, creo, este, a un chico de Inglaterra, una niña de la India, y yo. Hay varias cosas, pero pues son, digamos, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, digamos, a corto plazo sería el próximo año. Este, o bueno, incluso ahorita menos, este, voy a ir a la Bienal Internacional de Piano, este, en noviembre, este, y ahí voy a presentarme en una competencia de piano. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.